Bueno, también tenemos un fenómeno que hasta hace poco no existe en España, que es que también los jugadores españoles pueden salir al extranjero. Yo creo que también ha sido algo bueno para el progreso de nuestro fútbol, así que lo que nos perdemos de tener aquí a jugadores españoles lo ganamos también que pueden tener en otras ligas. ¿Tu opinión le merece el proyecto de esta región o de la derecha? Ya te he dicho que no quiero opinar de esto, además la última vez que hablé me trajo malas consecuencias, así que prefiero que no se malinterpreten mis palabras, si no digo ninguna no se malinterpreten.